Estos últimos días sin duda alguna han sido los más difíciles y complicados para la familia Costa López. A través de redes sociales, tanto Damari López como Toni anunciaban públicamente su separación. Esta noticia rompió muchísimos corazones y tal vez el de ellos dos principalmente. Pero parece ser que en estos días la pareja sí quiso tomar rumbos completamente diferentes, incluso alejándose físicamente. Damari quiso pasar tiempo de calidad con su gente querida, mientras que el español se fue a Puerto Rico con algunos familiares. Damari y su hija Alaya, acompañados con diferentes amigos, viajaron hasta el parque Nacional Sion, ubicado en Utah. Ellos acudieron a una boda. Antes de la ceremonia de todo el encuentro nupcial, Damari y su chiquitina y el resto de sus amigos se divirtieron de lo lindo en el parque, haciendo diferentes excursiones. Damari y Alaya se veían bastante arropadas por el cariño de sus seres queridos. Ellas se pusieron muy cómodas y estuvieron recorriendo este paraje literalmente de ensueño. Muchas personas llegaron a mencionar que era muy probable que a esta boda Tony también estuviese invitado. Pero debido a todo lo que pasó en días pasados, definitivamente ellos no asistirían juntos. Aunque sus padres están pasando por una situación bastante complicada, Alaya no paró de jugar con los otros niños en estos preciosos espacios naturales que ofrece este preciosísimo lugar. Mientras tanto, Damari López se dejó querer chiquear y mimar por su gran amiga del alma, Cintia Torres. Después de ya vivir unas tremendas aventuras muy padres en este parque, ambas se pusieron de lo más guapas y elegantes en la antesala de la boda de las que fueron invitadas. Damari estaba vestida con un conjunto negro, el cual realmente resaltaba esa figura que tiene actualmente. Mientras que Alaya nos dejó con la boca cuadrada, con un vestidito rosa con un gran corazón. Este viaje es bastante importante para ambas, ya que es el primero, en el cual no las acompaña Tony. Estos días de desconexión y relax definitivamente debieron ayudarlas, para alejarse un poco de todo el alboroto mediático que se vive en redes sociales. Al dar a conocer el anuncio de su separación, a través de medios de comunicación diversos famosos, no se hicieron esperar con sus reacciones, al igual que amigos, compañeros, familiares y celebridades, que le dieron su apoyo a la pareja. Aún así, los comentarios que más nos llamaron la atención, al menos en la publicación de Tony, fueron los realizados por su mamá y su hermana. Carmen Lozano y su hija comentaron la publicación de Tony en donde él anuncia su separación de Adamari. La mamá del bailarín escribió, Mientras que su hermana también le dio su apoyo, diciendo las siguientes palabras Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.